Evolución Esta palabra tan bonita indica avance, indica cambio o renovación Es así que podemos apreciar como es que algo empieza, como da sus primeros pasos Y ver como con el tiempo y los años cambia, se adapta y se transforma Algunas veces dando un cambio radical a la idea base Pero sin ser precisamente algo malo esto Ya sea música, cine, naturaleza, tecnología Y hasta ver el como uno mismo va mejorando y adaptándose a cierto ámbito Y es que el cambio está en todas partes Es constante Y todo lo que conocemos está cambiando día con día Sobre todo en la industria del videojuego En la que innovar y adaptarse es vital No solo para no estancarse, sino para continuar vigente Para no ser siempre más de lo mismo Nintendo lo ha estado haciendo magistralmente estos últimos años Bueno, en la mayoría de sus franquicias En serio, amo como Mario ha aprendido de otras sagas que aprendieron de antemano de él Y como Link ha adaptado su filosofía inicial a un gameplay actual de una gran manera Solo con ver el como esto ha cambiado totalmente hasta esto Es maravilloso Pero luego regreso a ver una de mis franquicias favoritas Veo la saga Crash Bandicoot Y tristemente no puedo decir lo mismo Si bien por milagro de los astros supongo la saga sigue con vida y vigente ¿Qué tanto ha evolucionado la saga desde su concepción en 1996 hasta el día de hoy? ¿Es justo decir que de esto a esto es evolucionar la saga? No me malentiendan, ¿ok? Los gráficos son muy lindos En comparación se nota el avance tecnológico Pero si vamos a hablar de como el último juego de la saga No hace nada en pro de innovar o reinventar nada Solo reciclándolo ya visto hace más de 20 años Que si bien funciona Crash está quedando atrás de sagas que incluso han nacido posteriormente Sagas que ahora dan algo más de sí Y esto es preocupante Tal vez estemos llegando a un punto de no retorno al estancamiento del marsupial Es por eso que aquí repasaremos Cómo es que en ciertos ámbitos la saga puede dar ese paso adelante Puede dar ese paso y esa evolución y ese cambio Que es tan necesario a día de hoy Vamos sin ningún rodeo Vamos al grano La saga Crash Bandicoot no ha hecho absolutamente nada para reinventarse estos últimos años O sea, agregar algo sustancial a la fórmula Bandicoot Que haga al público decir Este es un antes y un después Por supuesto, esto hablando netamente de sus juegos Dejando de lado historias de malos desarrollos, cancelaciones y retrasos Ya que eso sí marca un antes y un después a la franquicia como marca Pero viendo todo eso Mejor nos centramos únicamente a lo que el jugador presencia sin ningún contexto ¿Qué tanto ha hecho Crash Bandicoot todos estos años? Sabemos que desde su regreso Crash no ha innovado mucho Y se ha mantenido estricto hacia su clásica fórmula Haciendo uso de su factor más fuerte La nostalgia Sin embargo, este factor no es una fuente inacabable De la cual se pueda beber sin límites Han pasado 5 años del regreso de Crash Bandicoot Y este factor ya ha empezado a caducar Pero si Crash no tira de la nostalgia ¿Qué debe hacer para mantenerse vigente? Primero que nada, definamos ¿Qué hace a un juego de Crash ser un juego de Crash? ¿Cuál es la filosofía de la saga? Desde un inicio, Crash siempre se ha tratado De ir del punto A al punto B Ir recolectando colores sonables en el camino Como los cristales, las gemas, etc E enfrentarte a los enemigos de la zona Y al final, ir a por Cortex En esencia, de eso se trata Crash ¿Pero qué hace a Crash ser Crash? Porque con la descripción anterior Cualquier juego plataformero calza De hecho, la gran mayoría Para cuando crearon el juego Los de Nautidos Se basaron en los cartoons de Warner de los 90 Con esos colores chillones Animales antropomórficos E historias absurdas Que mezclaban humanos con estos seres De hecho, se contrataron animadores Que no tenían experiencia en videojuegos Logrando así un estilo Y una paleta de colores bastante característica Incluso, hay un contenido cortado Del primer Crash de una cinemática En un full estilo cartoon La cual mostraba la intro del juego Con el plan de Cortex La creación de Crash Y el secuestro de Tauna Adicional a esta escena Se animó el final del juego En el mismo estilo Pero lastimosamente Ninguna de las dos Llegó al título principal Y optaron por mantener El 3D del gameplay También en las cinemáticas Ya conociendo la inspiración del título Ahora sí ¿Qué se hace a un Crash Ser un juego de Crash? Pues cuando pienso en Crash Pienso en el personaje En los característicos niveles En la atmósfera musical Los pintorescos villanos Los personajes secundarios Y en la simple Pero efectiva historia Que intentan contarte A Crash Lo hace Crash Todo lo que no tiene que ver Con gameplay Sino con su guión Y diseño Crash no sería Crash Sin Cortex Sin Aku Aku O Uka Uka Sin Coco O sin las Islas Bumpa Simplemente son pilares De la saga Que rara vez Podrían prescindirse de ellos Quizá un juego Donde Cortex No sea el villano principal Podrían funcionar Siempre y cuando Cortex esté por ahí Rondando en la trama Por ejemplo Ahí tenemos a Crash Queen Sanity Que sobrevivó bien esto A pesar de sus límites O los 3 juegos de carrera CTR CNK Y Tag Team Racing Donde Cortex Nunca fue el villano principal Entonces Estamos de acuerdo De que la esencia de Crash Se ha mantenido En gran parte de sus eras La de Naughty Doh La post Naughty Doh La de Titans Y el regreso Con Anzane Y todo esto A pesar de que las tendencias De la época fueron afectando En menor medida Y paulatinamente A la franquicia Por eso es que el tono Entre era y era Se ve diferente No obstante Hay algunos aspectos Que no se dejan de lado Y esto No le permite a la saga Avanzar Saludos peromelios De la familia De los mamíferos marsupiales Yo vengo a traer Una de las partes Más sensibles Respecto a lo que se espera De un Crash Bandicoot Y muchos suponen Que serían cosas nuevas No es así Pero definitivamente No es el caso Sino todo lo contrario Me refiero a que Para que Crash Pueda evolucionar Necesita quitarse de encima Una que otra cosa Que lo caracteriza Digamos que son Elementos en conjunto Que lo definen Como un juego Del estilo Crash O el famoso conjunto De elementos Que lo hacen Denominar la fórmula Bandicoot Y no voy a decir Si son cosas buenas O malas en general Ya que eso sería Mi opinión personal De todo esto Pero cabe decir Que si se convirtieron En cosilla Que con el pasar De los juegos Fueron incrementando Todo esto Siempre hablando De aquellos juegos Que llevan Bandicoot En el título Pero también Tienen su contra En este caso Podría nominar Los anclas Ya que también Ese conjunto De elementos clave No permiten Que Crash Pueda evolucionar del todo Haciendo que Para ciertos sectores Del fandom Tengan sentimientos Encontrados Sean incluidos O no Haciendo que Al final de todo Terminemos preguntándonos ¿Cuáles son las anclas Que no permiten Que un juego Como Crash Bandicoot No pueda evolucionar Y se podrían omitir Para que esto Finalmente ocurra Sin que estos juegos Dejen de ser tomados Como un juego De la línea principal Y no aunque otro experimento Que utiliza ciertos elementos De los juegos originales De manera meramente estética Sabemos que Crash Bandicoot Es un personaje Lo suficientemente ágil Como para no solo Limitarse a niveles Lineales O pasilleros Que en parte Es algo que lo caracteriza Pero a lo largo De los juegos El personaje Ha desarrollado Movimientos Lo suficientemente Ágiles Y explotables Como para que se pueda Desenvolver En entornos más amplios Y con la libertad De poder sortear obstáculos Como cada jugador Quiera hacerlo Y una de esas anclas Sería dejar de plantear Un juego Que cuente Con recorridos Lo suficientemente Cerrados Que te limiten Solo a caminar Y saltar Cuando hayan obstáculos Que requieran hacerlo Y cambiarlo por otros Donde siempre Te puedas plantear Distintas posibilidades Para llegar a un objetivo O que hayan varios objetivos Y que sea el jugador El que opte a cual Quiere ir y completar Primero Aunque la trama Se mueva por uno Que se deba hacer En un punto específico Si bien Crash cuenta Actualmente con muchos Coleccionables En los juegos más recientes Se notan las ganas De innovar cada vez Más en estos apartados Y tratando de traer Sistemas nuevos Y no dejar de lado Los más antiguos Ya que hay cajas Frutas Gemas Reliquias del tiempo Cuyos elementos Trascendieron incluso Otros géneros Dentro de la franquicia Como los juegos de carrera Que aportan rejugabilidad A los mismos Pero Deberíamos plantearnos Si el conjunto De todo esto Aporta realmente A algo que beneficie Al juego Con lo que actualmente Se conoce como Extenderlo De manera artificial Mi punto es Que cada entrega Que pueda tener El personaje De ahora en más No se debería limitar A tener todo De lo anterior Y traer cosas nuevas De manera forzosa Porque en muchos casos Todos sabemos Que más No significa mejor Y menos cuando El conjunto de muchas cosas Tienen elementos Que no suelen funcionar De manera individual Si me refiero A que Crash 4 Eliminó finalmente Lo de los cristales Pero con un sistema Que de igual forma Los hace sentir presentes Y la forma De tener muchas gemas No se sienten Tan orgánicas Como antes Bueno Eso quizás Haga que ya no Se trabajen En los mismos lugares Unas 5 veces Por así decirlo Para darte Por cada paso Un premio distinto Para que a su vez Se puedan construir Más lugares Con pocos objetivos Concretos Donde te premien Por pasarlo De las maneras Que quieras Ya sean diseñados De maneras lineales Y abiertas De formas individuales Vamos Que cada tipo de lugares Sea su propia cosa Y tengan sus propias reglas Los contrarreloj Son elementos Iconicos En muchos videojuegos Los hay en todos Los géneros Y algunos videojuegos Están basados Con esa mecánica En mente Como punto de partida Y núcleo De los mismos Los Mario 2D Los 3D Land 3D World Mayor of Mask Que cuentan Con un cronómetro Que irá bajando Haciendo que no podamos Quedarnos a contemplar Los paisajes Y que tengamos Que pasarlo Varias veces Si ese tiempo Se nos llega a terminar O no cumplimos Con requisitos Para obtener un premio Por llegar a tiempo Al final de la zona Los desafíos contrarreloj En la saga Están presentes Desde el segundo Crash Bandicoot De la trilogía original Y sirven para juntar Dos gemas en específico Pero es desde Crash 3 Warp Donde cada nivel Tiene su propio nivel De contrarreloj Para ir desbloqueando Un nuevo item Que es la reliquia del tiempo Que ya sabemos Para que sirven Que es abrir más lugares Y completar el juego Al 105% Si están todas En oro Y conseguimos La gema secreta Haciendo que los juegos De esta clase Se sientan Que realmente Están estirados De manera artificial Y con todo esto No me refiero A que estoy buscando A que se eliminen Cosas que pueda hacer Que la fórmula Bandicoot Que sigue la franquicia Con los cuatro juegos Principales The Road of Cortex Y los juegos Del Game Boy Advance Sino que No deberíamos alarmarnos Si estas cosas Desaparecen En pos de traernos Una experiencia Más interesante La cual en parte Es algo que se viene Necesitando desde hace Tiempo con esta saga Y que algunos juegos Anteriores ya lo habían hecho Limitando los contrarrelojes A lugares O momentos específicos De las aventuras Y bueno Una vez dicho Todo esto Pasemos a otro punto Que es la historia ¿Eso Podría ser un ancla? Y si, si, si Yo sé Yo sé Que es lo que muchos Deben de estar diciéndome Ahora mismo Y respondiéndome Los comentarios En piloto automático Las historias En los juegos de Crash No importan ¿Pero por qué? ¿Por qué no importan? ¿Quién dijo Que no importan? O más importante Todavía ¿Por qué todos se niegan A hacerle un favor A los juegos de Crash En este apartado? ¿Por qué todos se niegan Al primer segundo? Yo sé que muchos No van a estar de acuerdo Con esto Pero de todas formas Se los voy a decir Las historias En los juegos de Crash Sí importan Tal vez no en todos Pero sí en los que Hay una historia contándose Supongo que todo el mundo Aquí sabe cómo comenzó Crash en los años 90 Un personaje sencillo No decía una sola palabra Que corre y salta Come fruta Pelea con los malos Y al final Rescata a la chica De sus sueños Después de un tiempo Salió la secuela Donde nuevamente Neo Cortex intenta No solo destruir a Crash Sino apoderarse del mundo Poniendo a todo el mundo Bajo sus órdenes Luego la trilogía Se cerró con éxito Con un tercer juego Donde aparecen Nuevos personajes Nuevos villanos Viajes en el tiempo Y Cortex Junto a Uka Uka Intentarán conseguir Los mismos cristales De los juegos anteriores Antes de que lo haga Crash y compañía Todo viene hasta ahí De seguro ya te conocías Esta historia de memoria Por ser un fanático De la saga ¿Verdad? Entonces ¿Cómo pude resumirte yo Toda la trilogía De Playstation 1 Y lo que pasa En cada uno De los juegos? La respuesta Es porque Hay una historia Contándose Una que comenzó Siendo súper sencilla Y que después Ya con el tiempo Se fue complicando Algunas tenían buena Otras tenían mala Narrativa Pero de que Estaban contando Algo Estaban contándonos Algo No podemos ser Inocentes todos Y fingir de que Esto no importa Cuando hay un montón De juegos de Crash Que nos recuerdan A diario De que esto Si sucede Incluso Habiendo visto Varios videos De otras personas Que también son Conoceradas de Crash Bandicoot Todas esas personas Siempre tienden A separar la saga En dos tipos De sagas diferentes Por una parte Lo separan Con los juegos Con historia Como La trilogía De Playstation 1 El Twin Sanity Ahora último El Crash 4 Y los juegos Que solo dependen Del gameplay Como el CTR El CTR Nitro Fuel Crash Bash Nitro Car On The Run Etc ¿Cuál es el problema Entonces? Pues pareciera De que Crash No ha cambiado Mucho Desde aquellos Años gloriosos Cuando estaba En la Playstation 1 Siguen teniendo El mismo comportamiento Las mismas mecánicas Y básicamente Repitiendo Todo lo que Hizo famosa El personaje Hace 20 años O sea Que solo han Reciclado Y reciclado Un montón de cosas Que le funcionan Porque no saben Cómo estrujarle El jugo A esta franquicia Y volvemos De nuevo El tema Que nos interesa ¿Cómo es posible Que una historia En los juegos De Crash Bandicoot Ayudaría a evolucionar A esta saga? La respuesta Aunque para muchos Aquí les suene Súper desconcertante Y anormal Por motivos Que desconozco Es que los escritores Es que los escritores Se empiecen Se empiecen a tomar En serio Las historias Que quieran Contarle al personaje Y antes De que me empiecen A odiar Por segunda vez Déjenme aclararles El malentendido Que parece Que se ha extendido Por años Cuando alguien Saben Saben De que el público Meta De los juegos De Crash Son los fanáticos De 20 años Para arriba De todas formas Insisten en que el público Sea el infantil Y como pareciera De que no hay planes De que eso cambie Muy pronto Entonces sería una pérdida Innecesaria de tiempo Tratar de cambiar Esto infantil Y alocado A algo más sombrío Y serio Pero lo que sí Pueden hacer Es tomarse en serio La tarea De darle Una historia Real a Crash Bandicoot Y a qué me refiero Con una historia real Que es lo que proponemos Nosotros Como una buena historia Para este tipo De juegos plataformeros Primero Que la historia Sea una sencilla No una historia corta Una historia sencilla Como el primer juego Porque sin duda Todas estas complicaciones De las tramas Que salen ahora De viajes temporales Y dimensiones alternas No le ha estado Haciendo un bien A nadie Pero podrían ganar Muchísimo más Si vuelven de nuevo A un hecho sencillo Y les trujan Todo lo que puedan Y segundo Que haya Un desarrollo real De personajes No sé cómo será El caso con ustedes Pero a mí sí me llega A impactar de vez en cuando De que yo venga Siguiendo estos juegos Por 22 largos años Y siento que no Conozco a Crash Siento que conozco Más a Coco A Tauna A Cortex A Entropi A Aku Aku Uca Uca Menos Al personaje Que se supone Ser protagonista Y que tiene su nombre En la saga De los juegos ¿Por qué Crash no habla? O mejor ¿Por qué él no habla Y Coco sí lo hace? ¿Por qué Cortex de una vez No olvida a Crash Y se va a capturar a Coco Que se ve que es más idónea Para el puesto Que le tenía originalmente A Crash? ¿Por qué solamente existen Aku Aku y Uca Uca? ¿Por qué son las únicas Máscaras mágicas que existen? ¿De dónde salió Crash? ¿Qué pasó con los Bandicoos Que no fueron capturados? ¿De dónde viene su familia? ¿Acaso tuvo padres? Yo sé que más de algunas De estas dudas Debieron haberlas aclarado En algún juego Pero si eso hubiese sido el caso No estarían todavía Inventando historias Para los personajes Y sin duda Todas estas intrigantes preguntas Se verían muy bien aprovechadas En una buena historia Con buen desarrollo De personajes Aprovechando que ahora La saga Se reboteó Les podría apostar De que el peso emocional Puesto en algo como eso Sería mucho más satisfactorio Y sería genuinamente emocional Que en vez de estar viendo A los mismos villanos Que hemos visto por 20 años O repetirnos las mismas peleas Que ya jugamos hace 20 años No tiene que ser algo Súper serio Y súper profundo Para que sea bueno O para que lo tomemos en serio Puede ser cómico Puede ser divertido Puede ser feliz Como otras cosas Que son dedicadas Para un público más familiar Infantil como digamos Toy Story Sencillas Divertidas Con peso emocional Personajes memorables Y de paso Hasta nos dan un bonito mensaje De que se puede hacer Si se puede hacer Solamente tenemos que quitarnos Este pensamiento tonto De negatividad Y fingir de que Todo va a salir mal Nomás por aceptar un cambio Y si Yo sé que hay juegos de Crash Que no cuentan Ningún tipo de historia Y son de igual manera celebrados Pero también es cierto De que son los primeros juegos Que empiezan a caer Vean el nuevo juego este Del CTR Nitro Fuel Pasó un año Y no sabían Que hacer con el juego O vean el juego de celulares No alcanzó ni a cumplir Un año de existencia Y los desarrolladores Se rindieron Y no me extrañaría De que el rumoreado Wumpa League Termine en el mismo caso Si es otro multiplayer Más del montón Y yo sé De que deben estar pensando En Sonic En Mario En Pokémon Que son sagas Que repiten Lo mismo de siempre Se siguen manteniendo Vigentes Y hacen dinero Pero ven Mírame Pero mírame a los ojos Crash no es nada de eso No tiene por qué ser nada de eso El hecho de que una saga O cualquier cosa Repite y repita Lo mismo Una y otra vez No significa que esté bien Simplemente hace más evidente Lo mediocres que son De hecho Si quieren empezar a meter Sagas conocidas Entonces sabremos De Legend of Zelda Legend of Zelda Brin of the Wild Hizo una evolución En sus juegos Y siguen cantando De la misma forma A los fans Trayendo nuevos jugadores Y aparte de ser Mundialmente premiada O vean al mismo Naughty Dog No se ve que necesita Crash para tener Un nombre propio Como empresa Y no siguió Haciendo juegos Para niños Actualmente Son una de las empresas Más importantes En la industria Por pasar De todo eso Que los hizo conocidos Y si se quieren poner Todavía más exquisitos Yo sé que existen Temas de tiempo Y que la compra De Activision Con Xbox Y que tienen un calendario De lanzamientos programados Pero de nuevo Crash estuvo desaparecido Casi 10 años Tuvo tiempo de sobra Para reposar Para replantearse Las cosas Y para volver Con un regreso evolucionado Y si no lo hizo En esa cantidad de tiempo Tiene que hacerlo ya Si no Espérense prontito A que vaya a desaparecer Por segunda vez Así que ya Para cerrar todo esto La próxima vez Que vean a una persona Sugerir algo Para las historias de Crash En vez de verlo Con ojos raros Y contestarle En piloto automático La misma respuesta Que le han respondido siempre O que le empiecen A recordar Todo lo malo Que le ha pasado A la saga Por los intentos Bien marcados De historia O peor aún Que recorten El comentario Los manden A sus amigos En sus grupos Y empiecen A burlarse A sus espaldas Mejor empiecen A pensar maduramente Y piensen En lo que podría pasar Si esto se hace bien Piensen en lo que pasaría Si esto funciona En las manos correctas Porque no tiene que volver A ser Vicarious Vision No tiene que ser Vinox No tiene que volver A ser Toy 4 Vox Pueden ser personas Que entiendan la saga Que digan que sean fans Y en realidad Demuestren que son fans Si empiezan a pensar así Les puedo prometer De que ese loco Que ustedes creen Que está loco Tal vez no esté tan loco De todos modos Pero todavía no se vayan Que todavía falta Una cosa más Que agregar En este video Después de haber repasado Un poco Por la saga Ver que anclas Detienen su avance Y el como una historia Puede aportar Para bien Al universo del marsupial Hay un punto Que considero Que es el más importante Y que cabe destacar Yo sé que esto Suena tonto Sobre todo A sabiendas De que Crash Bandicoot Nace en pleno auge De la tecnología 3D Crash tiene un mundo Que siempre ha estado Totalmente lleno De polígonos Aprovechando hasta El último espacio De información De la PS1 Para mostrarnos Escenarios lindos Y con visuales Excelentes Para su época Pero a pesar De todo esto Todo este despliegue Gráfico y tecnológico No ha sido aprovechado Para darle una jugabilidad Que aproveche Que Crash Bandicoot Está situado En un mundo Que goza De lo que otras franquicias No pudieron en su día Nacer En 3D Como mencionó Lucrash Con las anclas Una que ha venido Arrastrando la saga Y la más fuerte Es su linealidad Esto a día de hoy Es tan característica De la saga Que a su vez No la puede dejar avanzar La linealidad De Crash Bandicoot Ha estado presente En todos los títulos Que han sido canon Y relevantes Para la franquicia Desde el primero Pasando por Twinsanity Y volviendo A Crash Bandicoot 4 Siempre los niveles Han sido un largo Pasillo estrecho A recorrer Este tipo de juego Para los 90's Y como inicios De toda la trilogía Es totalmente Entendible Se estaba experimentando Se estaba creando Una saga Era muy temprano Para innovar O hacer cosas diferentes Pero en estos mismos Tres títulos Hay una que contiene Fuertes bases Para el avance Hoy en día De la saga Cortex Strikes Back Fue un título Que aparte de potenciar Lo que hacía Ya muy buena La primera entrega Contó con un plus Sublime Incentivar Tu curiosidad Esto sucede Varias veces Dentro del título Ya sea En los caminos Divididos Y sobre todo En varios secretos Que puedes encontrar Secretos Que te daban Niveles extra A modo de una especie De recompensa Porque tú fuiste curioso Porque quisiste ver ¿Qué hay más allá? Gracias a que te hiciste Esta pregunta Pese a tener Un mapa lineal Saliste de la ruta Estrictamente establecida Y encima de eso Fuiste recompensado Esto será importante Así que recuerda Crash 2 Y su incentivo De ¿Hay más aquí? Siendo Crash Bandicoot 2 El que más explora eso Y que tristemente Se iría perdiendo Juego tras juego El querer incentivar Al jugador A explorar El poco espacio Que ya tenía Para Crash 3 Casi desaparece Por completo Esto gracias A los contrarrelojes Adaptando todo Aún más lineal Para que puedas Terminar cada nivel Más rápido Y posteriormente Conocimos a Twinsanity Y a Crash of the Titans Este par de títulos Que no tienen Nada que ver entre sí Contienen bases Muy importantes Para el avance De la saga Estos dos Se llegan a utilizar Su mundo 3D Un poquito más A su favor En mayor y menor medida Si bien Twinsanity Te engaña Con niveles Supuestamente abiertos No lo son tanto Siguen siendo Totalmente lineales Pero añaden Zonas más abiertas No conteniendo Nada importante Más que puzles Con gemas No siendo algo Que realmente Te incentive a explorar No usando lo que Crash 2 No preguntándose Que hay más allá Y que al intentarlo No se rompe el juego De manera glitch Claro Además de las Mermadas habilidades De Crash Díganme ustedes Para los que pasaron De la trilogía original Y posteriormente Jugaron Twinsanity Este no era Crash El salto La barrida Todo estaba muy mermado Solo usando el salto Y el remolino Haciendo a Crash Mucho menos ágil De lo que habíamos Estado ya acostumbrados Para un juego De siguiente generación Y para Crash Of The Titans Es algo curioso Ya que intenta Deslindarse De la fórmula pasillera Casi lográndolo De una manera interesante Ya que aprovecha Los espacios abiertos Como campos de batalla Sorteando ciertas Perspectivas Y zonas En diversos niveles Pero no deja Los pasillos de lado No siendo esto Algo malo Pero tampoco Cambiando así del todo Lo bueno de este título También es que Si posee un Crash Bastante ágil En comparación A Twinsanity Y bueno Como conclusión Tal vez esté sacando Que Crash debe ser Todo 3D Y cambiarlo todo Que sea más abierto Pues no Con esto No me refiero A que la saga Deba convertirse En un Crash Bandicoot Boom Pout The Wild O algo así Para nada La saga No debería convertirse En un mundo abierto Completamente Y tampoco En un Colectaton Utilizando así Una estructura Más similar Al esquema de niveles De Mario 64 Banjo-Kazooie Para nada Ya que esta No es la esencia Que caracteriza A Crash La verdadera respuesta Considero que No se encuentra En la saga Sino que se encuentra Realmente En Bowser's Fury Y Kirby Forgotten Land ¿Por qué pongo Estos dos como ejemplo De a dónde Debe apuntar la saga? Viendo de cerca De Bowser's Fury Pareciera un mundo Totalmente 3D Y abierto Y que sigue el ejemplo De Mario 64 O Sunshine Pero no Sus niveles Tienen una estructura Mucho más grande Puedes recorrer Y explorar niveles Bastante abiertos Con diversos caminos Atajos Sorpresas Pero no dejando De ser un pasillo Un pasillo Mucho más grande En comparación A cualquier nivel De Crash Bandicoot Convirtiendo así Sus niveles En más que un pasillo Largo En algo que Quieres explorar Una zona No tan abierta Pero que te interesa Ver que tiene En el caso De Kirby Él Es el completo Ejemplo De que un salto 3D No tan libre Y que a su vez Llega 30 años Tarde Funciona Kirby siempre ha presentado Una jugabilidad 2D En casi toda su trayectoria Poseyendo niveles Mucho más lineales Y cerrados Que el mismo Crash Bandicoot Pero que por primera vez El 2022 La bolita rosa Nos sorprendió Gratamente a todos Saltando de lleno El 3D Pero haciéndolo tan bien Que quienes Lo hayan probado Sabrán que se siente Como si Kirby Siempre se haya jugado De esta manera Usando niveles Mucho más abiertos Pero no dejando De ser un gran pasillo Con subidas Bajadas Curvas De todo Y manteniendo La esencia de Kirby Y es así como Estos dos ejemplos Nos muestran El como Crash Puede funcionar En niveles diseñados Como Barser's Fury Y Kirby Forgotten Land Se puede enfocar La saga En niveles mucho más grandes Con diversos caminos Y rutas Con diversas Pequeñas zonas Explorables Que ojo No dejan de ser Grandes pasillos Conservando así La filosofía Y la tan característica Linealidad De la saga Pero a su vez Que juegue más con ella Que el pasillo Empiece a sentirse Cada vez más vivo Añadiendo incentivos Para recorrerlos Similares a lo que ya Discutimos de Crash Bandicoot 2 Que incluso En estos niveles Puedas usar Todas las habilidades Que Crash Ha ido aprendiendo A lo largo de los años Para hacer un Crash Mucho más ágil Usando estas mismas habilidades Para que la pregunta ¿Qué hay más allá? Sea respondida De grata manera Y por ti mismo Dándote secciones nuevas Niveles secretos A algún coleccionable Interesante Y sobre todo Que sientas que este pasillo Que estás recorriendo Sea algo más Que solo ir de punto A A punto B Que te interese El cómo está construido El nivel Que se incentive Las habilidades de Crash Haciéndonos mejores Al usarlas Hacer cosas que parecieran Imposibles Y que llegues a lugares Que estén programados ¿Cómo me encanta Poner este video De ejemplo? Pero es que Solo imagina Que todo lo que se ve Con la cámara libre Es realmente explorable De manera legal Que al utilizar El máximo De las habilidades De Crash Puedas descubrir Zonas nuevas ¿Cuánto aquel camino Principal empieza A verse aburrido Comparándolo con esto? Y ni siquiera Se podría eliminar Lo que hacían Los anteriores juegos Tal vez añadiendo Secciones En los que Los niveles Contrarrelojes Estén presentes Manteniéndolos Pero que no se tenga Que sacrificar Todo el diseño Del juego Solo por ellos Usar a sí mismo Los diversos vehículos En diversas secciones Dejando de lado El enfocar Todo un nivel Completamente En vehículos También se puede Rescatar Las tan típicas Secciones 2D Tan características De la saga Mantener todo Pero dar por fin Ese toque de aire fresco Que la franquicia Tiene ya bien merecida Y le viene Haciendo mucha falta Y en fin Una vez visto Todo esto Tal vez puedas Pensar que No La saga está bien Y no necesita Ningún cambio Porque Si Yo he recibido Comentarios así Ya en este tipo De videos Pero si nosotros Hemos traído Este video No es porque Queramos resaltar Los errores Y decir todo lo malo De la saga Y que va a morir Para nada Para nada Esto es un pequeño Punto de vista De unos fans Que no quieren Ver una saga Amada Una franquicia Que tanto quieren morir Volver a morir En este caso El cambio es necesario Y el estancamiento De la saga Cada día es más Que evidente Tal vez con esto Podamos aportar Un granito de arena Para que Crash Se quede mucho más Tiempo Junto con nosotros Así que Que si Este sería El siguiente paso Que debería Dark Rush Bandicoot Y bueno Así llegamos Al final Del video Tenía la idea De este video Hace más de un año Y no fue hasta ahora Que puede materializarse Y pues con ayuda Pudo salir adelante Y es que Quiero agradecerles A ustedes Grandes Que estuvieron en el video En serio Aportaron muchísimo Y ayudaron Como no tienen idea A concretarlo Como siempre digo No olvides Que si te gustó el video Dale un buen like Con guantes de cuero Pero ahora te pediré Algo más Y es que sigas A estos tres caballeros Que son gente sensual Seguramente Te gustará su contenido Y espero que lo disfrutes Te los recomiendo Porque yo ando enviciado Con algunos de sus contenidos Y bueno Ahora sí KVN KVN Ya tengo mi parte del collab ¿Qué? Pero ya no se iba a hacer El video de Tauna ¡Tonterías! Mira, observa La Tauna de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!